¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Estamos, como no, cuando no hay intro en Spots. Bueno, eso no es del todo cierto, porque hay veces que hago intro, pero bueno, estamos en Spots y hoy tenemos Spots un poquito diferentes, un poco especiales, porque tenemos a, bueno, un sujeto que nos va a servir un poco de objetivo para que veáis que los Spots funcionan. ¿Dónde está mi objetivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estará por la puerta principal del edificio. Es probable que esté por aquí. ¡Ay, madre mía! Casi me he pegado igual, Van. Aquí le tenemos el señor Enrique, que va a ser nuestra cobañita hoy. Porque vamos a ver el primer spot. Vamos a intentar no enrollarnos en exceso, que ya que somos dos. No podemos sacar a hablar y no puede ser, ¿vale? El primer spot sirve sobre todo para... ¿Me querías hablar? ¿Me habías dicho? ¿Me he venido? ¿Te has tenido el café? El primer spot consiste en intentar evitar que el típico, pues, capitado, como es en este caso, venga y plante aquí, ¿no? Lo típico piqueo que se hace desde esta ventana, entonces Enrique estará aquí y nosotros vamos a acabar con él. ¿Cómo vamos a acabar con él? Así que nada, vamos a acabar con él. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, vamos a subirnos encima de esto, ¿vale? De aquí vamos a partir a lo que viene a ser la zona superior del detector de metales y de aquí vamos a subirnos a la bomba, ¿vale? En este caso me he pasado corriendo, hay que volver a intentarlo. Es un spot que está bastante bien para pillar a los que están en ventana, pero bueno, también es bastante situacional, ¿vale? Hay que intentar quedarse encima de la bomba, que es lo complicado. Luego, típica pregunta que me hacéis también muchas veces con este tipo de spots. ¿Vale en consola? Sí, también vale en consola. Ahí está, ¿vale? Tiraríamos una piña de impacto y como veis, de hecho, bueno, la he tirado un poco mal, vamos a abrir bien, ¿vale? Como veis ahí, justamente, le pillo a Enrique en la zona de la ventana. Tú, Enrique, ¿cómo me ves? Te veo, o sea, se te ve bastante bien si abrís con cabeza y tenéis pillado el pic y abrís a tiquitos, pues se ve menos. O sea, obviamente con toda esa pared abierta se te ven. Claro, con la pared abierta obviamente se ve un montón. Porque has tirado dos impactos y tal. Claro, la idea sería justamente en este lateral que hay aquí, ¿vale? Tendríais que abrir un poquito así a balas y ya está. De todas formas, también tened en cuenta, Enrique sabe dónde estoy de primera. Si tú abres esa ventana donde último miras es para acá. Siempre miras para el frente, ¿vale? Y desde aquí, pues ya, podríais llevaros desde aquí. Continuamos ahora, chicos, en un spot muy interesante en el mapa de Oregón. ¿En qué consiste? Pues consiste en un spawn pick que, bueno, yo imagino que acabarán, pues, quitando porque está muy abusivo. Vais a ver cómo funciona, ¿vale? Os lo voy a enseñar de buenas a primeras. Según empieza el tiempo, salimos por ventana y lo habéis visto, ¿no? Habéis visto que casi... No ha pasado la bala rozando el larguero, ¿eh? Que casi le enchufo, ¿vale? Enrique no se va a mover, para que veáis. Ese es uno de los respawns. Obviamente, ahí hay como varios puntos. Igual, un poquito más a la derecha, un poco más a la izquierda. Pero habéis visto un poco en qué consiste el respawn. Y es simplemente tirarse por la ventana y pegar en la cabeza. Pero, claro, hay que ser súper rápido. Consejos, obviamente, para hacer este spawn pick. Tener esta puerta abierta para luego volver, ¿ok? Aunque, bueno, si no os sale lo más seguro que palméis. Pero es muy YOLO, ¿vale? Pero está guay. Porque, como podéis ver, los matáis antes de que se muevan. Entonces, nada, la idea es eso. Salir y darle. Obviamente, hay que tener mucha precisión, mucha puntería. Es muy complicado. Y, sobre todo, si jugáis en consola, es todavía más difícil. Pero, oye, si sois unos Master and Commander de la precisión, pues podéis intentarlo, ¿vale? Ahí está casi el enchufo. Es muy difícil. De hecho, es que a mí, vamos, yo alguna vez lo he intentado en alguna partida y no me ha salido porque es muy complicado. Vamos a hacer un par de intentos más, un par de tries más, a ver si sabiese. Es que, ¡buah! Soy súper malo este tipo de cositas de tanta precisión, la verdad. No es mi punto fuerte. Pero, bueno, un poco la idea, ya la estáis viendo, del spot. Ay, es que es muy complicado, ¿eh? Vale, un último intento porque estoy picado. Estoy a ver si me sale, estoy picado con él. Pero, bueno, tú, Enrique, de todas formas, ahora lo haces para que veamos un poco qué es lo que ven los defensores. ¡Ay, casi! Vale, nada, lo dejamos. Pero vamos, que veáis que se puede dar. Vale, voy a cogerte la posición y, ya sabes, Enrique, saltas desde la ventana de torre y ya estaría. Vale, a ver, vale. Claro, es que fijaros, está justo ahí la ventana. Pues la persona... ¿Estás ya preparado? Eh, un segundo. Se ha perdido dentro de la torre. Vale. Y nada, según apareces, pues, la persona en cuestión... Ojo, es que es un canteo. Bueno, sí que ganáis esa pequeña cobertura, ¿vale? Podéis salir vivos porque, como veis, no da tiempo. Él se la ha jodido. Pero, obviamente, eh... Lo he dicho, tenéis que tener mucha puntería. Así que nada, vamos con el siguiente spot. Bajamos, chicos, al siguiente spot. Estamos, en este caso, en el mapa de Oregon. Bueno, seguimos en él, vaya. Y, bueno, os voy a enseñar un spot que está bastante bien. Sirve... En este caso vamos a hacerlo con Valkyria, para que lo veáis. Pero, vamos, sirve, básicamente, para... Pues, bueno, para caballera, sobre todo, diría yo. Porque es un spot de escondite difícil de hacer. Eso sí, no os voy a engañar, pero que está bastante chulo. ¿En qué consiste? Muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí, ¿ok? Cuando estamos en esta zona de capilla. Ya os digo, es complicado. Vamos a buscar esta opción de salto. Y aquí vamos a sacar... Os recomiendo sacar la pistola, ¿vale? Y vamos a dejarnos caer en este, pues, reposabrazos, digamos, ¿no? Entonces, andando despacito, vamos a caer en él. ¿Vale? Ahí veis, un poquito más. Hay que caer, no tanto, porque si no, ya veis que caéis. Ya os digo, es complicado. Si no, que os tengáis, ahí está. Que se tenga el personaje de pie. Desde aquí vais a saber si estáis bien colocados. Sí, al giraros, os da la opción de saltar. Si es así, lo único que tendréis que hacer es correr hacia esa dirección, ¿vale? Ahí está. De tal forma que os quedéis aquí subidos. En este caso yo me he caído, ¿vale? Ya os digo que es complicado. Así que vamos a reintentarlo. Vamos a intentarlo un par de veces. Si veo que no me sale, no os preocupéis, que pongaremos un corte para que no estemos aquí 20 minutos intentándolo. Porque yo la verdad es que también para este tipo de spots soy bastante malillo, ¿vale? Ahí está y sí que me estaba saliendo bien, pero en este caso pues me he chocado contra el armario. Así que repitamos, ¿vale? Vamos a dejarnos caer aquí un poquito más. Madre mía, que no termina de caer. No, ahí está. Vale, repetimos. Otra vez. Nos dejamos caer en el reposabrazos. Me estoy quedando aquí como glitcheado. No, no ha caído bien. Ya os digo, complicado, ¿eh? Esto, yo recomiendo que lo practiquéis. O sea, esto no lo intentéis hacer en un arranque del tirón porque no os va a salir, ¿vale? Porque ya veis que yo estoy una privada, lo he practicado un poco y me sigue costando mucho hacer este spot, ¿vale? Entonces no lo recomiendo para nada hacer, ya os digo, del tirón. Vamos a darle un último try y si no le pegamos un cortecito hasta que me salga porque no es... Bueno, ya estoy diciendo que no es nada fácil. Así que nada, último try. Vamos a ver si hay algo más de suerte. Vale, ahí hemos caído un poquito más adelante. Vale, me he quedado de nuevo ahí pillado. Cuidado. A ver. Vale. Un poquito más arriba debería estar. Yo creo que ahí está. Un poquito más arriba. Y desde aquí, ¿vale? Corremos, como veis, hasta que lleguéis aquí. Y me ha salido, en este caso. Vale, cuando estemos aquí arriba, lo que vamos a hacer va a ser romper todo esto, ¿vale? Lo intentamos romper, aunque sea tiros. Ok, de tal forma que ahora si nos agachamos, como podéis ver, nos dejaba dentro, ¿vale? En este caso se ha salido porque me faltaba ese último bloque por romper que me lo he dejado. Creía que estaba roto. Así que nada, vamos a repetirlo. Ahora sí, os voy a dar un pequeño corte. Vale, ahora sí que parece que nos aguantamos aquí. Ahí está, ¿vale? Ahora, consejos aquí. Las piernas siempre adelantadas, ¿vale? Como estáis viendo. Y ahora nos podemos un poquito comprobar con las cámaras de que no se nos está viendo a través de nada. Lo hemos conseguido, chicos, ¿vale? Ya habéis visto un poco el truquito. Yo ya se lo tengo más o menos pillado a base de, pues, platicarlo y enseñarlo, pues, me sale. Y ahí veis que es una auténtica locura, ¿vale? Entonces, a ver si Enrique me encuentra para que veáis la eficacia, ¿vale? Y no conoce el spot. Enrique, puedes venir a la zona de capilla. ¡A rezar! Vale, ahí lo tenemos. Me doy esa simple vista. También anda a ver si estoy bajo el escenario. Vosotros imaginaros, si no me conoce. No se fía, no estoy debajo del escenario, no me busques ahí. No sacas. No jodas. Ya me he encontrado. ¿Estás ahí dentro? Hola. He visto un par de agujeros ahí y dicho, no puedes. Vale, pues veis que funciona a la perfección. Eso es complicadillo, pero se puede, se puede. Así que, nada, vamos con el siguiente spot. Ok, chicos, estamos ahora en el mapa de canal y vamos a ver un spot bastante interesante para un poquito... Espera, que estoy lanzando los cargadores, ¿lo ves? Sí. ¡Qué guapo! ¿Quieres balas? Toma, más amo. Toma, más amo. Bueno, vamos a... Vamos a hacer un spot que lo que va a hacer va a ser fastidiar un poquito a Thermite. Entonces, mientras Thermite rellena eso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, toma toda una munición que te ha caído. Es como el apoyo del battlefield. Vale, voy a reforzar esto, ¿vale? Voy a poner una garra de caíd invisible. Un spot también bastante chulo. Para ello, Enrique, lo que hará será mirar una pared para que no vea dónde coloco la garra. No mires, no mires, Enrique, no mires. Vale, vosotros, chicos, tenéis que hacer esto. Vale, eso no, eso. Vale, una vez que hagáis eso, como podéis ver, la pared queda... Pues no, queda electrificada porque lo he tirado mal. Así que dame un segundo que con los nervios. ¿Sin electrificarse? Sí, sin electrificarse, sí. ¿Demonios? ¿Qué está pasando? ¿Si es aquí? Ahora sí. Le decía yo, digo, ¿qué está ocurriendo? Vale, entonces, ahí lo tenéis. Están las dos electrificadas, ¿vale? Y la garra es invisible. Entonces, para encontrarla, pues, telita, ¿no? Lo que tenéis que hacer es, os digo, no... Que no os pase esto, pues que esta no vale. Y segundo, pues ponerla más o menos a la altura de donde se conectan los dos hierros, ¿vale? Podéis hacerlo bastante seguro porque según empiece la ronda, si salís por aquí... Pues bueno, os pueden detectar, se pueden pensar que se está haciendo respawn, pero nadie se va a pensar que vais a colocar ahí una garra que además queda bastante oculta. Y como mola la recarga de termite, está todo bugada. Así que, bueno, vamos con otro spot más. Bueno, chicos, este va a ser el último spot que enseñemos, ¿vale? En el vídeo de hoy, si veo buen apoyo, como siempre, pues os traigo nuevos que además tengo otro escondite en el mapa de club que... Calité, chicos, calité. Así que nada, vamos a ello. Para este truco lo que vamos a hacer va a ser... Es que no hay... Sí, este, este tiene acojo y escudo. Ahí está. Vamos a buscar a alguien que tenga acojo y escudo. Vosotros lo podéis hacer con cualquiera. Yo lo voy a hacer con acojo y escudo para que lo veáis bien, ¿ok? Entonces, vamos a ello. De todas formas, una Frost, os vale, un... Joder, con los últimos cambios de escudos. La verdad es que no sé quién lleva escudo. Iba a decir Jager, pero Jager ya no tiene escudo. ¿Quién más tiene escudo? También iba a decir, sabéis, Doc. Que Doc iba sin tener escudo como cuatro o seis. Pues Doc. No, personajes, pues eso, Frost, no sé si Vigil también tiene escudo, maestro no tiene. ¿Veis? Es que me falla ahí la memoria. Pero bueno, personajes que tengan escudo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer respawn a la gente que nace en la zona del... No, frontal de joyería, no. No sé cómo se llama, callejón. Creo que se llama el respawn. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es romper esto, colocar el escudo, ¿vale? En cuanto empiece la ronda, según empiece rápidamente, colocamos el escudito. Y una vez que esté puesto, perdón, tenemos que dar un pasito hacia adelante para poner el escudo, ¿vale? Tenemos que ponerlo como un poco... Pasito para adelante, María. Asomar a la calle, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a buscar va a ser un poquito el asegurar la kill, ¿vale? Para cuando ellos pasen por esta zona, pues darles. De todas formas, creo recordar, hay gente que lo hace así, si lo sacáis todavía más el escudo, ¿vale? A esta altura, también podéis hacer el respawn de esta forma, ¿ok? Que dentro de lo que cabe, pues, os dará bastante seguridad, ¿no? Porque ahí la tenéis. De todas formas, mi consejo es que pegéis de todo el escudo, ¿vale? Que lo dejéis aquí todo pegadito. De hecho, desde aquí ya veis que si él viniese por... Vente por Enrique por al fondo del todo, por ahí a lo lejos de... Vale, como si fuese renacido, normal. Bueno, counter de esto. Cuidadito con el tejado, ¿vale? Si han subido al tejado, estáis fuck it. Pero si no, ellos van a venir sobre seguro, porque se van a pensar que nadie está haciendo respawn porque nadie ha salido. Y cuando crucen por esta zona... Tú vete viniendo, Enrique. Sí, sí, voy. Vale, en cuanto crucen por aquí, vosotros tan solo tendréis... ¿De qué? ¿Pero dónde te has metido, macho? Deja de vacilarme y por el sitio que tienes que venir. Este chico no vuelvo a traer más becario, ¿eh? ¡Oye, oye, oye! Ahora no veo, ¿eh, Lu? Vale, entonces... Pero ahora echa para atrás porque no me ha dado tiempo a colocarme. Es que vaya inútil, de verdad. Esto youtuber de hoy en día. Vale, entonces, cuando quieras. Ahora sí, bonito. ¿Vale? Ahora sí. Cuando ellos vengan, vosotros tan solo tenéis que... Uda. Tenéis que levantaros, ¿vale? Y desde ahí la engancháis sin ningún problema. Bastante buen truco, ¿vale? Ellos no van a verlo venir porque van a ver el escudo y no se van a pensar que hay alguien detrás. Los vais a pillar por sorpresa. Así que ahí lo tenéis. Bueno, espero que os hayan molado todos los spots. Sobre todo el del escondite. Yo creo que es el más chulo. Es el que más tenía ganas de enseñaros. Muchas gracias, Enrique, por ayudar y trolear. De nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Hello. Chao. 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 Chao.